Para este año el salario del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado aumentó alrededor de 600 pesos, en comparación con 2014. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público guió a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en donde se refleja que el Presidente deberá tener un máximo salarial neto de 199.993 pesos y un Secretario de Estado deberá ser de 192.100 pesos. Para 2014, el salario máximo neto que se autorizó al titular del Ejecutivo Federal fue de 199.310 pesos, en tanto que un Secretario de Estado percibió como máximo 191.530 pesos. Los 600 pesos de incremento se dieron directo al salario y a prestaciones con las que cuentan los servidores públicos. Un subsecretario de Estado podrá percibir como máximo 191.607 pesos netos mensuales. Estos salarios tienen ya aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para 2015. Prestaciones a los servidores. Algunos funcionarios públicos son sujetos de contar con percepciones extraordinarias, y para ello las dependencias y entidades sólo podrán cubrir al personal civil o militar, autorizado para el caso, conforme a disposiciones específicas. Para el otorgamiento de las percepciones extraordinarias por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimiento o incentivos similares se requerirá de la autorización de la Secretaria de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las disposiciones aplicables, se indica en el artículo 37 de las percepciones. Además, por disposición del Ejecutivo Federal, se otorgan algunos seguros, con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los trabajadores. Así, cuentan con un seguro de vida institucional, que cubre únicamente siniestros por fallecimiento, por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente. También se cuenta con un seguro de retiro que se otorga a los servidores públicos que causen baja de las dependencias y entidades y se ubiquen en los años de edad y de cotización al Issste. Existe un seguro de gastos médicos mayores que va de 74 a 333 salarios mínimos, según sea el caso. Cubre al servidor de mando y enlace, así como a su cónyuge e hijos, o en su caso al concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía o hospitalización. También otorgan una prima quinquenal por servicio, entre otras prestaciones. 192,100 pesos es el tope máximo que puede ganar económicamente un secretario de Estado. Si te gustó el video deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta pronto.